Vemos algunos que estamos conociendo los cortes, entonces queremos garantizar de que lo que usted pida es lo que efectivamente le voy a tirar la parrilla y que nadie le diga, oye te vendieron otra carne, mira, estamos acá, carne selasia, mapocho, con general Velázquez, y vamos a entrar acá porque nos van a recibir de una forma increíble, porque además Ignacio está ahí dedicado a hacer los cortes como corresponde, yo me voy a quedar aquí solamente por higiene, porque ya tenemos confianza, podría haber entrado, entonces yo aquí voy a llegar, y si usted está en su casa y no sabe cuál es cuál, que a mí me pasa, de repente yo digo, confío en el carnicero nomás, ¿cómo está? Muy bien usted, ¿cómo anda? Muy bien, oiga, ¿sabe qué? Acá en el estudio me van a pedir una carne específica, Elena Dressel, ¿cuál quieres tú? Y yo pido para saber de inmediato si me está pasando el producto que yo estoy pidiendo, porque como yo no sé, Elena, por ejemplo, ¿cuál te dice? Yo me voy por el lomo vetado que tiene un poquito más de grasa, porque el lomo liso como que uno lo reconoce fácil, pero el vetado quizás se me puede confundir por eso. Claro, entonces me dice el lomo vetado, a ver, atención, esto es un lomo vetado que tiene, ¿qué característica? Identificación B, 100% nacional. Pero ¿cómo lo reconocemos al ojo? Ya, pero ¿cómo reconocemos al ojo? Pero yo no sé nada de carne, usted me puede decir que es un tapabarriga, yo lo voy a creer, entonces dígame en qué hay que fijarse, muéstrelo ahí quietito para que lo moquen. El lomo vetado significa por el nervio y vetado por la grasa que tiene. Ignacio, ponga la carne para acá. Tiene vetas de grasa. El lomo vetado significa por el nervio que tiene y la grasa, que es un corte para la parrilla, para viste, para el horno, muy sabroso y jugoso. Está como metidita ahí entre medio. El tamaño tiene que ser así y además, ese pedazo que tiene usted, ¿cuánto cuesta? Ahí tiene 2 kilos 300, 2 kilos 300 para 8 personas, 34 lucas. 2 kilos 300, 8 personas, 34 mil pesos. Pero es un corte de los mascarillas. Anotó para que lo tengamos. Anoté, oye Rafa, es un corte de premio. Ahora, ahí me hizo 2 kilos 300, atención, vamos, vamos, sí, pero vamos al kilo primero, porque así tenemos la referencia bien. ¿Cuánto un kilo? ¿Un kilo? ¿Cuánto cuesta? 14 mil 9,98. 14 mil 9,98 acá. Lomo vetado, el kilo, 14 mil 9,98. ¿Ve? Ahí está el precio. Carne nacional. Bien cortada. Bien cortada para que sepa. Oye Rafa, una pregunta. Entonces, ahí estamos viendo. A ver, otro corte. Yo le quiero pedir sobre costilla, mientras recupero el retorno. A ver, sobre costilla, ¿cuál es? Muestre mono bueno. Muestre eso bueno. Ya. Espéreme. Sobre costilla. Acércate a la cámara y me cuenta las características. También es una carne para la cacerola, para la parrilla, para el jugo. Precio, precio. 8 mil 9,98. Eso está mejor de precio, ¿eh? 8 mil 9,98. Está más barata. El kilo, 8 mil 9,98. Que queda buena. 8 mil 9,98. ¿Qué le sirve para la parrilla? Buen corte, sabroso, jugoso, que se hace la parrilla. Sobre costilla, 8 mil 9,98. Perfecto. Tíreme otro corte bueno. Yo quiero pedirle ahora un filete. Me puse exigente. Quiero un filete. ¿Cuánto sale el kilo de filete? Te pusiste con hartas lucas. 16 mil 9,98. 16 mil 9,90. Ya. Es que me llegó el aguinaldo, Eduardo, ¿eh? Así veo, sí. Por eso es que puede ser un poquito más. No, te anda dulce últimamente. Para la parrilla. Para la parrilla, para el horno, viste. Como quieras hacerlo. Bueno, también. Bueno, bueno. Ya, a ver. Ahí están algunos de los precios. Quiero uno barato. Uno barato, Ignacio. Porque Eduardo me dice que Simón también quiere carne. Y necesita uno barato. Eso. Me enrede. No se coma aquí en el cable. Espera. Un aceite o carnicero, por ejemplo. Simón dice que tiene que ahorrar, como siempre. Entonces, necesito uno barato. Carnicero, por ejemplo, ¿puede ser barato, Ignacio? Tapa barriga. Tapa barriga. Tapa barriga. A ver, dime, ¿cuánto está el kilo? A 8 mil 9,98. Repítame. 8 mil 9,98. 8 mil 9,98. Ya, esto es un poquito más económico. ¿Está bien ese precio, no? Pregúntale a Simón por interno o más barato todavía. 8 mil 9,98. Mientras más barato, Simón asegura el corte. Sí, ya. Oye, Ignacio, muéstrame esa característica, pero un tapa barriga bueno, ¿ah? Mira, estiradito, característica. Ese es un buen pedazo. Certificación B, nacional, buena carne para la parrilla. Que nunca se seca, un corte que nunca se seca. Porque es sabroso. Mírteme. Sí, modestamente, Rafa. Así está como está, sin abrirla, para que no pierda el cubo. Está fresquito, ¿ah? Está fresquito. Rafa. Oye, aquí está la gente mirando todo esto. Rafita, yo te quería preguntar una cosa. Tengo, tengo. Oye, espérate. Venga para acá. Dile, dile. Sí, te quería preguntar esto de que sea la carne nacional, porque uno ha escuchado harta mitología que es la carne uruguaya, que es la carne argentina. No, yo soy nacionalista total, pero la carne nacional, ¿por qué se destaca tanto? ¿Qué particularidad tiene que sea chile? Aparte de que tiene, es más sustentable, digamos, pero ¿qué particularidad tiene? Respecto a otra carne de otro país. Aparte de ser de tu zona, Elena, hay en el sur. Así es. Ignacio, ¿característica de la carne nacional? ¿Por qué es tan bueno? ¿Qué tiene de bueno? Porque es nacional. Es carne nacional, fresquita, recién despostada. Llega más fresquita. Está más cerca también. Llega más cerca. Estamos aquí en Mapocho, 1498. Mejor raza, mejor vegetal. Ignacio, mire, aquí está la gente.